Billie Eilish le exige a sus fans que dejen de hacerse pasar por ella y revelan que se presentará en los Oscars. Hola que tal chicos, feliz viernes. Bien dicen por ahí que la imitación es la máxima expresión de la admiración pero al parecer a Billie Eilish no le hace gracia eso ni en lo más mínimo. Por medio de su cuenta de Instagram, la reciente ganadora de cinco Grammys despotricó en contra de aquellos que se andan haciendo pasar por ella. Billie publicó el siguiente mensaje en sus historias, Por favor dejen de hacer esta no es seguro para ti y es de muy mal gusto para aquellos que no están al tanto, me hacen quedar mal. La cantante de 18 años acompañó su texto con imágenes de YouTubers vestidas como ella en público y con capturas de pantallas de varias bromas en YouTube realizadas por imitadores. Eso sí, Billie siquiera le inyectó un poco de humor a su capricho al publicar un acercamiento de los calcetines y zapatos de una de sus imitadoras con el mensaje. También es una gran falta de respeto que salgas haciéndote pasar por mí con esto puesto. Pues ahí sí no sabemos si te damos la razón Billie porque te hemos visto vestir cada cosita que bueno ni hablar. Y uno de los YouTubers en cuestión ya le respondió a la chica de las lágrimas negras. La popular personalidad de redes sociales Jordan Matter, que cuenta con más de 3 millones de suscriptores, publicó el siguiente mensajito de disculpa. Reuní a un grupo de personas e hice que una acrobata que pretendía ser Billie realizara una gran maroma lo cual dio a entender que no era Billie. Mi intención no fue faltarle el respeto a Billie, soy un fan como todos los demás, ya traté de contactar a Billie y a Maggie para disculparme y no subiré este video sin su consentimiento. Lo interesante del caso es que a Billie por un lado no le agrada que la imiten pero a la vez acaba de lanzar su propia línea de ropa con la compañía H&M a principios de este mes. Y su mercancía cuenta con gorros, camisas de colores fosforescentes con su ahorcado de insignia, es decir, ropa que ella misma viste día a día así que no se está mandando señales como que confusas. Por otra parte tras su gran éxito en los Grammys este fin de semana pasado acaban de anunciar que Billie se presentará en los Oscars de este año los cuales se celebrarán el 9 de febrero para que lo vayan marcando en sus calendarios. Pero bueno chicos ahora les llega el turno a ustedes de comentar, ¿creen que Billie está exagerando con su petición de que la dejen de imitar y creen que ya se le está subiendo la fama un poquitín a la cabeza? Bueno cuéntenme todo aquí debajo y después hagan clic por acá para ver por qué Hailey Bieber le pide a los trolls que dejen de criticar su dedo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en este video.